¿Tienes idea de cómo reduciremos el voltaje de esa cosa, comisario? No, pero sé cómo reducir su velocidad. ¡Uy! ¡Será nuevo Texas! ¡Mañana toda la galaxia! Has protegido bien a los colonos, Freakstar. Es hora de devolver el bronco tanque. Será mejor que los llevemos al fuerte Kerium y pronto. Tex-X va a estar muy molesto. Hay lugar en la galaxia para toda clase de música. No tienen que estar de acuerdo a fuerza en cuál es la mejor. ¡Fuerza de oso! ¡Actividad de Puma!